hola hola a todos los suscriptores del canal chiquillos bueno acá andamos nuevamente haciendo una cacería de infantería bueno bajé 8 llevo 8 conejos chiquillos 2 157 cada uno parece no puede ser tiro más lejos no salió tanto conejo para tirar lejos salieron más en infantería así que el cuarto bueno a pulso cayeron varios conejitos bueno en total 8 8 conejitos chiquillos así que más que feliz así que ahí lo voy a dejar con el vídeo chiquillos gracias por apoyar el canal y saludos a todos e y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.